Para Upro, así, así Los personajes están al fondo Cuando, ahorita que fue No, fuimos huyendo y no vi nada Tengo poca Esto que fue, ya no vi nada 6.33 Amigos, como ven Aquí está la bodeguita de las despensas De Marianito Romero En el fondo vemos a la gente Están operando Ahí está el frijol con gorgojo Ya empezamos Cazando mapaches Con ayuda de Jenny Arroyo Por favor, que salga Aquí está nuestro amigo César También, cazando mapaches Todos estamos cazando mapaches Así está Canijo, ¿no? Pero así es esto Ahí está nuestro Nuestro gran gobierno Que quiere comprar con frijol El Ople A petición Haciendo su trabajo Como debe ser Gracias por estar aquí amigos Aquí estamos Vean Con esto quieren engañar al pueblo No podemos permitirlo más ¿En qué momento dice que tú estás alterando una diligencia de una propiedad electoral? Tú tienes unas despensas que ahorita se estaban entregando No puedes cerrar la propiedad privada No te vas a cerrar Y si no, remiteme Aunque sea propiedad privada Yo no te voy a permitir Ni en mi calidad de representante Y si no, remiteme ¿Ok? Ya tenemos ¿Qué tenemos ¡Gracias!